Cantaré a mi Cristo Cantaré a mi Cristo Cristo, Cristo DJ Ocien Bumbia, Bumbia Esclavo, Bumbia Esclavo Mi hermano Esclavo, Bumbia En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Aunque un ejército Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante en guerra Yo estaré confiado Yo estaré confiado En el Salvador Aunque contra mí Se levante en guerra Yo estaré confiado En el Salvador Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante en guerra Yo estaré confiado En el Salvador Aunque contra mí Se levante en guerra Yo estaré confiado En el Salvador ¡Sí! 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 Yo me gozo Yo me gozo Porque tengo a Cristo Música 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 Esclavo Música Esclavo en vivo Música Que hacer tu voluntad me ha agradado Y anunciar por las mañanas tu misericordia Tres Dios Música Juntas Música 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 Y mi gozo es cantar, cantar en la alabanza, que no hay Dios como mi Dios que es real. Y mi fuego es Jehová, no tiene el esperar, la virtud hay nueva luz y fuerza dar. Y mi gozo es cantar, cantar en la alabanza, que no hay Dios como mi Dios que es real. Y mi gozo es cantar, cantar en la alabanza, que no hay Dios como mi Dios que es real. Y mi gozo es cantar, cantar en la alabanza, que no hay Dios como mi Dios que es real. Y mi gozo es cantar, cantar en la alabanza, que no hay Dios como mi Dios que es real. Y mi gozo es cantar, cantar en la alabanza. Música 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 Ahora yo te digo a ti, ven a los brazos de mi señor, ahora yo te digo a ti, ven a los brazos de mi señor. Música 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 Pero ellos alababan al Señor, Pablo y Silas también oraban, glorificaban a nuestro Dios Pero ellos alababan al Señor, Pablo y Silas también oraban, glorificaban a nuestro Dios Y tú que estás libre, glorifica al Señor En el cielo azul, es el trono de mi Dios En el cielo azul, hay cosas que creen No pasa de más, no te iremos a cruzar Si te puedo hacer de pie, te susto hasta el final Será un salvo firme, te mantengo en tu paz Y que un día me llevará a ese lugar Será un salvo firme, te mantengo en tu paz Y que un día me llevará a ese lugar Mezclado en vivo En el cielo briga un ángel Con una piedra preciosa Y en aquella piedrecita Tu nombre estaba grabado Al preguntarle de quien, me dijo es que es para usted Y en aquella piedra preciosa Y en aquella piedra entre mis manos Yo no lo podía creer Valió la pena servir Y valió la pena servir Y valió la pena Y valió la pena llorar Y valió la pena valió la pena luchar, valió la pena, valió la pena que me guardara para que sí. Y vi, en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito de templo y de fuego asignado con siete sellos, y vi, en la mano derecha predicando en alta voz, y él es digno de abrir el libro y de sacar los sellos, y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro y mirar. El ángel médico no te vas, no me preguntes por qué, que no poco fuiste, que no mucho te pondré, vale la pena sentir, vale la pena, vale la pena llorar, vale la pena, vale la pena luchar, vale la pena, vale la pena, que me consagre para que sí. Y uno de los ancianos le dice, no eres, que aquí el león de la trinche podrá, la raíz de la virgen ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, y miré que aquí en medio del trono, y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como ignorado, y tenía siete cuerpos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, herridos en toda la tierra. Valió la pena sentir, valió la pena, valió la pena llorar, valió la pena, valió la pena luchar, valió la pena luchar, valió la pena luchar, valió la pena luchar, valió la pena luchar para que sí. Te cantamos Padre Santo, al cielo elevó mi canto, te cantamos esta cumbia, En la cumbia del cuarteto, en la iglesia, gloria, aleluya, gloria, aleluya, Hoy a este cantamos Padre Santo, al cielo elevó mi canto, Alabando a Jesucristo, alabando a Jesucristo, con D.J. Yo soy él. Y estas son las cumbias pegaditas, para ti mi señor, Víctor Manuel Miranda, Jaime Quintana, y el invasible, cuarteto Pentecostal, ¡Fuerza mi cumbia! Ay mi Jesucristo, yo te alabaré, con esta mi cumbia, a tu nombre cantaré. Ay mi Jesucristo, yo te alabaré, con esta mi cumbia, a tu nombre cantaré. A tu nombre cantaré mi señor. Oh mi señor, porque tú eres el que me ama. Te alabaré. Oh mi señor, porque tú eres el que me ama. Te alabaré. Te alabaré. A ti señor. Te alabaré. Nunca me cansaré. Te alabaré. Con el pueblo de Manuel. Te alabaré. Oh Cristo. Te alabaré. En el norte de Sinaí. Te alabaré. En el puerto de Ezebani. Te alabaré. Mi príncipe de paz. Te alabaré. Si señor, todo pasará, más tu palabra no pasará. Pasarán las horas, pasarán los días, pasarán los cielos, pasarán la tierra, pero tu palabra no pasará. El señor de los señores. Rey de los leyes. El señor de los señores. Rey de los leyes. El señor de los señores. Rey de los leyes. El señor de los señores. Rey de los leyes. Tiempo de prueba. Si no, ya no me arrepientas con tu enojo, ni me castigues en medio de tu ira Mi alma se encuentra muy turbada, reservame por tu misericordia Porque en la muerte no hay memoria de ti, allá en el Seol, el que alabará Me suspiro a fuerza de que mi, mis ojos ya están cantados de sufrir Ay, toda la noche sin un domileto, tengo mi cama de tanto llorar Hasta mi hueso ya hace tres meses, solo mi Cristo me puede sanar Vesucristo, escucha mi campo, Vesucristo, Señor de la gloria Vesucristo, oye mi quebranto, Vesucristo, llévame en victoria Te damos gracias Señor Te damos gracias a ti Padre Santo, Señor tu eres el himno de gloria Porque tu gracia grande es maravilla, Señor tu eres el himno de gloria Te das alimento a todo ser viviente, y no recatas de los enemigos Con mano fuerte y brazo extendido, prepara siempre tu misericordia Yo te canto con devoción, gracias te doy a ti Señor Solo tu eres maravilloso, y te doy todo mi amor Si cantemos a Jehová nuestro Señor, yo te canto con devoción, gracias te doy a ti Señor Solo tu eres maravilloso, y te doy todo mi amor Gracias te doy, eres tu mi Dios, que le das tu amor Gracias, por haberme perdonado, te doy Gracias, por haberme perdonado, te doy Gracias, me salvaste y me diste tu perdón Gracias, por haberme perdonado, te doy Gracias, por haberme perdonado, te doy Gracias, me salvaste y me diste tu perdón Ay, Señor, ten misericordia de mí Señor, escúchame, responde pronto Porque mi espíritu ya se desmaya Señor, Dios mío, quiero ver tu rostro Porque soy carne echando mi falla Señor, escúchame, responde pronto Porque mi espíritu ya se desmaya Señor, Dios mío, quiero ver tu rostro Porque soy carne echando mi falla Hazme ver, Señor, el camino Es misericordia Víbrame, Señor, de lo malo Es misericordia Hazme ver, Señor, el camino Es misericordia Víbrame, Señor, de lo malo Es misericordia A tu nombre alabaré, Señor Risco, sí, sí, sí Hoy alabaré a tu nombre Digno de suprema alabanza Eres bueno y generoso Duranece para siempre Señora, escucha mi canto Con sonido de acordeón Te dedico mi canción A tu nombre alabaré O mi vez te exaltaré A tu nombre alabaré O mi vez te exaltaré A tu nombre alabaré Al ritmo de mi acordeón Cuando yo estaba muy solo Clorando en mi habitación Me llegó la inspiración Como venida del cielo Y escribí esta canción Que sale del corazón Para ti, mi Padre Santo Al ritmo de mi acordeón Escuchando te logramos Y de cena y salvación Hoy te canta tu cuarteto Cuarteto pendejos Glorioso Señor Levanto Mi cumplea Mi cumplea Glorioso Glorioso Señor Ven a consolarme Señor En el nombre del tripo Jesucristo Te pido Padre mío Me des tu bendición Y te ruego Perdone mi pecado Por medio de tu gracia Dame la salvación Soy tu hijo Soy tu hijo Que te quiere Y te ama Y vengo a tu presencia Con mucha humildad Porque ser bien El grande bondadoso Te pido Que me libres De toda la amaldad Oh Señor Oh Señor De ti no me escuches Padre Santo Mi Señor Solo de alabarte Me da gozo Jesús Jesús Mi Señor Jesús 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 Yo mandé de ti Ven a consolarme Ven para salvarme Yo voy a cantarte Canto de alabanza Ven a consolarme Ven para salvarme Yo voy a cantarte Canto de alabanza Salve Señor Árimo de tu Venga tu señor Cántate un corte Toque el costal Árimo de tu Venga tu señor Cántate un corte Toque el costal Para alabarte Hicimos esta cumbia Para alabarte Como un cuarteto Para alabarte Hicimos esta cumbia Para alabarte Como un cuarteto Para alabarte Hicimos esta cumbia Porque somos tus hijos Que te quieren Y te aman Señor Para alabarte Hicimos esta cumbia Para alabarte Como un cuarteto Para alabarte Hicimos esta cumbia Para alabarte quisimos esta cumbia Porque tú eres digno de suprema, alabanzas en yo Para alabarte quisimos esta cumbia Para alabarte con mi cuarteto Para alabarte quisimos esta cumbia Para alabarte con mi cuarteto Y nos vamos Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Y así prosperará, así vivirá para siempre Así prosperará, así vivirá para siempre Cuando te hagan un mal, haz un bien Y no pienses en venganza Cuando te hagan un mal, haz un bien Y no pienses en venganza Así prosperará, así vivirá para siempre Así prosperará, así vivirá para siempre Acuérdate de Jehová En los días de tu juventud Así prosperará, así vivirá para siempre 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 Música Mira tu pan a las aguas y con el tiempo Lo recogerás Así prosperará, así vivirá para siempre 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 Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!